muy buenas gente sean bienvenidos yo soy tu amigo Vir y estamos aquí en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar del nuevo evento que se llama pues básicamente travesía vale como pueden ver es un barquito el día de hoy chicos podemos ver que se llama Misterious Bulljack o Ribo misterioso vale aquí nos menciona en este evento voy a ponerlo más riquita para que la gente lo pueda ver ya Misterious Bulljack evento web chicos para poder llegar al evento pues obviamente aquí está el enlace que obviamente lo voy a poner en el vídeo para que pueda llegar tranquilamente a él sin ningún problema ya lo han estado avisando como tal hoy son las 11 26 de la noche todo desde el día 12 y con lo cual pues prácticamente el evento ya está activado y ya empecé a jugar un poquito con ellos básicamente el evento chicos que es este que está aquí pues prácticamente a mi caso yo no tengo pues prácticamente no tengo puntitos ya porque me he gastado empiezas con 60 puntitos y aquí vamos a compartir esto para que nos dé algunas más energía vamos a buscar prácticamente prácticamente vamos a buscar avanzar con el barquito hasta llegar pues parece ser que lo que es prácticamente Inazuma vale en este caso ahí podemos tener algunos puntitos les voy a mostrar un poquito del evento cómo funciona le vamos a dar aquí partir ya prácticamente van a pasar algunas cositas y posteriormente nos van a mandar algunos mensajes de Paimon conforme vayamos avanzando vale en este caso yo los voy a esquipear porque no quiero que tarde mucho le damos a una opción cualquiera arriba o abajo o aceptar y pasar a otro evento posterior dependiendo lo que pase Paimon nos dirá una cosa u otra sí y en el cual iremos revisando pues prácticamente una especie de mapa que sería bueno nos vamos a ir a la izquierda damos opciones vamos a ir obteniendo estos mapas o estas cositas cada 5 creo que es 15 25 y 35 puntos con lo cual pues nos iremos acercando a conocer el mapa de del juego vale en aquí les sigo avanzando hasta que se me acabe la energía vamos a obtener algunas cosas ya y pues prácticamente aquí ya se me acaba la energía vamos a ir revisando pues todo lo que es este mapa está aquí aquí nos muestran ya y nos muestran cuántas zonas hemos desbloqueado prácticamente vale ya estas zonas que están aquí es porque todavía no las hemos explorado las vamos a probar un momentito más y debemos 40 zonas hay que explorar a las todas por lo menos 35 para poder sacarlas por 2 gemas vale el evento nos va a decir las reglas aquí básicamente nos dice la duración partir para comenzar tu travesía en el mapa de navegación se muestran las zonas que ya lo mencioné vamos a explorar vamos a desbloquear zona requiere consumir 10 puntos es decir necesitamos tener ciertos puntos y hacer ciertas acciones como siempre como ya lo hice en el se los mostrar al principio y no hayan desbloqueado algunas zonas vale proteger al barco de terribles tormentas van a pasar ciertos eventos proteger al barco clic en el icono circular el momento van a pasar a aparecer así como un evento de como él como el de monstan recuerdan ese que hacíamos con la lira que íbamos tocando los puntitos pues prácticamente va a parecer lo mismo yo recomiendo hacerlo en celular porque es bastante bueno vale a mí me llamó la atención hacerlo en celular y me permitió pues hacer la mayor cantidad de puntuación y mantener al barquito vivo haber completado el reto de proteger el barco no se me ok ojito que cada vez que nos ponemos una zona nueva hay que proteger el barco seguramente te reto una zona ya desbloqueada no consumirá energía vaya si fallan el desafío de proteger al barco la zona actual no se desbloqueará y consumirá 10 puntos de energía si compartes una imagen de recuerdo el reto fallido tendrás 10 puntos vale ok durante entonces si es posible que te encuentres con ciertos fragmentos de información tendrás con una cierta cantidad de fragmentos para completar la información manual de navegación vale el cuaderno habitual que ahora poder recoger todos los momentos que manejan la pena no rememorar de este viaje obviamente salen como unas fotitos lo decidas vamos a poder guardar vueltas para podrán participar los viajeros que alcancen el rango 10 es decir para poder participar en este momento necesitamos tener rango 10 en adelante durante el evento completar las misiones de recarga hablar ahora las misiones de carga se actualizarán cada día a las 00 horas cada vez que desbloquea información no tendrás mora como recompensa ya las recompensas serán directamente enviadas a tu correo como ya sabemos a la 10 cada 10 segundos y vamos a desbloquear moras en los niveles o la moro este producto de mano niveles 8 15 25 y 35 zonas cuando lleguemos a esos puntos yo en este caso ya he pasado de la primera y me han dado 30 protegemos o sea que 30 por 4 con 120 protegemas puedes recoger las recompensas correspondientes en la ventana emergente del proceso del desbloqueo de zonas las recompensas serán enviadas directamente a tu correo interno el juego esto ya lo sabemos lo de siempre cada vez que compartas el evento podrás termine tener la oportunidad de conseguir 10 menos mora o sea que hay que compartir el evento para reclamar las comidas especiales que nos van a dar aquí nos las van a dar no ahorita sino hasta que llegue la versión 2.0 las recompensas del correo electrónico del juego expirarán a los 30 días o sea que hay que recogerlas y esto sería todo lo que es del evento repito aquí está la información en inglés pero si quieren darle a la liga le dan aquí y aquí es para zarpar le dan aquí les va a mandar al lo que es el diseño de esto recuerden el mapa les va diciendo donde podemos revisar aquí por ejemplo puedo ir para acá ya sí y son las que ya explore pero por ejemplo me salió mal bueno las voy revisando y ahí ya no aparece la zona me voy a esta otra ahí ya te dice la opción explorado si lo hiciste mal ya y no te cobra energía vale vamos a hacer la otra vamos a ir explorando aquí por ejemplo ya explore estas dos voy a la tercera y ya me da lo que en otro fragmento vale vamos recogiendo esos fragmentos para que nos vayan dando para otras cositas recuerden que para poder sacar las misiones obviamente hay que tener pues energía aquí por ejemplo ya me da la opción de explorar no me tengo suficiente energía por lo cual no puedo pues continuar vale bien eso ha sido todo lo que es el evento prácticamente chicos espero les vaya muy bien pero todos obtengan las protegemas necesarias y nos vemos en el próximo vídeo dudas comentarios sugerencias no creo que les haya cuesta mucho trabajo pues lograr hacerlo y pues bueno esto es misterios voy a que nos vemos en la próxima y antes de irnos quiero mostrarles sí que en el correo nos mandaron las protogemas vale aquí están para que usted lo vea aquí están bien misterios voy a nos mandaron 30 protogemas y 2 o sea que 30 por 4 nos mandaron el dinero por compartir y nos mandan la opción del evento de misterio así que un chico eso ha sido todo en parte espero les haya servido esta guía yo subir me despido y nos vemos hasta la próxima bye y